el ministerio es sus nombres sobre todo el nombre yo te bendiga está tu hermano manny carrasco y hay una palabra que quiero compartir contigo segunda de samuel capítulo 5 versículo 17 dice la palabra oyendo los filisteos que david había sido ungido por rey sobre israel subieron todos los filisteos para buscar a david y cuando david lo oyó descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se entendieron por el valle de refaín entonces consultó david a jehová lo poderoso de esto es que cuando david fue ungido para ser rey de israel los filisteos vinieron contra el enemigo sabe que eres un ungido y estás posicionado para hacer algo el enemigo quiere de una vez romper los planes de dios contigo los filisteos son tus enemigos los filisteos son los que quieren quitar el propósito de dios en ti esto a ti te puede confirmar muchas cosas en esta hora después del ungimiento siempre viene la batalla porque porque la gente alguna vez se creen que después que uno es un giro todo le va a ir bien va a ser posicionado en la posición la gloria de dios se va a derramar en todos los lugares que vaya pero algo que tú tienes que entender que david fue ungido y después ahí fue que comenzaron las batallas fue ungido y no fue posicionado como rey de una vez sino que fue la persecución lo poderoso de esto es que david fue inteligente david tenía algo y se llamaba relación con dios dice la palabra aquí en segunda de samuel capítulo 5 versículo 17 que él fue gloria de dios y consultó con jehová lo poderoso que él le pregunta dos preguntas a dios y le dice lo entregarás en mis manos iré contra los filisteos y jehová responde a david ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos hay una palabra profética para ti ministro hay una palabra profética para ti mujer de dios no importa gloria a dios cuántas batallas y cuánta pelea y cuánto ataque el enemigo ha traído a tu casa dios te está diciendo ve porque yo te entrego los filisteos en tus manos abre tus manos porque los filisteos son demasiado pequeños que los filisteos caben en tu mano wow es poderoso como puede ser un ejército gloria a dios que dios te lo entregue en la mano como puede caber mucha gente en tus manos dios te dice el enemigo es pequeño y tú eres más grande porque tú me tiene a mí que soy dios de dioses y señor de señores mi dios es grande digno de la adoración mi dios es grande